En el sector de Sauce 6, situado en el norte de Guayaquil, dos hombres fueron detenidos tras intentar hacerse pasar por empleados de la empresa eléctrica. Según informaron las autoridades, residentes de la zona alertaron a la policía sobre el comportamiento inusual de estos supuestos trabajadores, quienes se acercaban a las viviendas con el pretexto de realizar revisiones de los medidores de electricidad. Al llegar al lugar, los agentes policiales se dieron cuenta de que los hombres vestían uniformes que imitaban a los de la empresa eléctrica y llevaban cascos de protección. Esto parecía parte de un plan para estafar a los ciudadanos. Además, se descubrió que portaban credenciales que aparentemente habían sido adulteradas. Tras investigar más a fondo, los agentes confirmaron que no eran trabajadores legítimos de la empresa. Frente a la evidencia del delito en curso, los sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía para ser procesados por usurpación de funciones públicas. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, se esperaba que los vecinos presentaran las denuncias pertinentes sobre esta situación, resaltando la importancia de la colaboración comunitaria para prevenir este tipo de fraudes. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García. ¡Gracias! ¡Gracias!